... Decía Ravi Shankar que lo más importante en nuestra cultura... ...es tener mucho respeto por los instrumentos musicales... ...porque son simplemente parte de Dios. Él era el dios del sitar... ...de un difícil instrumento de seis cuerdas melódicas... ...con la amplificación de otras 25 subordinadas... ...que dispensan un sonido en nuestra cultura occidental... ...que nos llevan a soñar, yo creo, en el patchouli... ...los años 60, las drogas y la psicodelia. ¡Aplausos! 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 ...y que lo tocó gracias a las clases del gran maestro Rabi Sankar. Nos contó su hija Nora Jones... ...que su padre siempre ha sido un gran conquistador... ...sobre todo con las mujeres... ...y Nora descubrió que su padre era un gran bailarín... ...al fin y al cabo sus primeras giras... ...y sus primeros éxitos fueron en París... ...y como danzarín. De recomendar un disco sobre su magia... ...el gran gurú Sankar siempre me pronunciaría... ...o pronunciaría la palabra Portrait of Genius... ...en el sello Ángel. Y si quieren saber más de ese gran mago... ...o ese gran gurú... ...lean su autobiografía Raga Mala... ...que significa una guirnalda de melodías... ...las que conjugaron juntos... ...dos hombres que están en él... ...en las entrañas del canje... ...Joe Harrison y Rabi Sankar. Un genio.